¡Más! Hoy se paga tu voz y se sigue escuchando tus besos Cuando te digo adiós, con el alma de mí, con te quiero Una estrella más brilla, el firmamento brilla Nos quedará tu voz en tus canciones y tantas alegrías Una estrella más brilla, el firmamento brilla Nos quedará tu voz en tus canciones y tantas alegrías Esta televisión es dedicada a un amigo padre, Jimmy González Y su padre ¡Gracias! ¡Más a tus recuerdos! ¡Hay algo cierto para todos los canciones! ¡Gracias, güey! ¡Haz un amor! Tantos recuerdos, tantas sonrisas que nos olvidan Más en mi emoción